El coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso de Quintana Roo, José de la Peña Ruiz de Chávez, pidió que se investigue a los que estuvieron inmiscuidos en el tema de la publicación atrasada hasta por seis meses del Decreto 302 respecto al tema de la conformación de la Junta de Coordinación Política, es decir, al director jurídico del Congreso local y al del proceso legislativo. ...afirmando que ese decreto no fue el que nosotros aprobamos en su momento. Nosotros hemos estado haciendo un análisis puntual, lógicamente ya no se puede hacer mucho, porque ya no tenemos un periodo ordinario, sino que se tendrá que trabajar en la siguiente legislatura. Y de entrada te puedo decir que tan se hizo mal que hoy en un periodo extraordinario va a tener algunas correcciones, entonces creo que es evidente que se hayan llevado este tipo de acciones, que lamentamos como legisladores, porque el poder legislativo es el garante de la legalidad, el creador de las leyes y el poder legislativo que le tiene que dar certeza a la ciudadanía. Y si tenemos situaciones de estas, creo que es lamentable. Quienes fueron parte de las modificaciones a las iniciativas o a las leyes que se dieron, evidentemente tienen que estar bajo investigación de manera inmediata cuando inicie una nueva legislatura. Creo que lo natural es que se hagan modificaciones. El legislador añadió que esta dilación en la publicación de este decreto, el 302, deja entrever que se requería conocer los resultados de la elección pasada para el tema de diputados locales, para que se publicara este decreto ya con correcciones. Añadió que esto no es una situación de legalidad al interior del poder legislativo, y deja muchas interrogantes por no haberse publicado de manera inmediata este decreto, el 302, como se publicará ahora en este periodo extraordinario de sesiones. Para Notivision Juan Pablo Hernández.